¿Fue derrotamos a Petro en derecho o acabará con la democracia de este país? Boletín Senadora María Fernanda Cabal En constancia presentada al Congreso de la República, la senadora María Fernanda Cabal acusó al presidente Gustavo Petro de querer perpetuar su mandato a través de la propuesta de una constituyente. Eso se llama golpe de Estado, señaló. Bogotá, 4 de julio de 2024 Petro y su círculo cercano están utilizando la propuesta de una constituyente, carente de base legal, para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Esto no es más que un golpe de Estado encubierto, declaró la senadora María Fernanda Cabal, hoy en el Senado de la República. Esta constancia subraya la preocupación de la senadora sobre cómo Gustavo Petro se ha convertido en el peor presidente de la historia de Colombia, en su incesante manipulación de la agenda política para perpetuar su mandato. Según la senadora Cabal, la administración Petro ha desviado sistemáticamente la atención de las crisis urgentes que enfrenta la nación. Colombia no está liderada por un presidente, sino por un activista charlatán que prefiere las redes sociales a la gobernanza efectiva, afirma. La economía y la sociedad colombiana han mostrado un deterioro notable bajo el gobierno actual, con un crecimiento del PIB del 0,7% en el primer trimestre de 2024, un desempleo del 10,6% y una inflación del 7,16%. Las inversiones extranjeras, la industria, las exportaciones y las licencias de construcción también han registrado cifras alarmantes. Estamos al borde de la quiebra, mientras Petro con su mente desequilibrada se pierden teorías del resurgimiento del nazismo o en la negación del holocausto judío. Continuó Cabal. Los corruptos ahora están en el poder, usando trivialidades para descubrir estas alarmantes cifras económicas. La cenadora también advirtió sobre los intentos de Petro de desestabilizar y deslegitimar las instituciones democráticas, emulando ejemplos como los de Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela. La minicialización en Colombia es parte de su estrategia para mantenerse en el poder, enfatizó. O derrotamos a Petro en derecho o Petro acabará con la democracia en este país. ¿Qué pasa que no avanza el juicio político? Concluyó la cenadora. Concluyó la cenadora. Concluyó la cenadora. No. 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 No.